Salen a relucir señalamientos en contra del comedor del ayuntamiento por falta de atención al menú de alimentos y horas extras de su personal. Han sido insistentes los mensajes que envían a este medio de comunicación planteando que ha sido por mucho tiempo que dos o tres veces por semana sirven en el desayuno solamente cereal, notándose la falta de iniciativa de la actual encargada del comedor que ha estado por varios años en este puesto. Al respecto, la oficial mayor Nidia No García dijo que se tomarán cartas en el asunto. La oficial añadió que si hay flexibilidad para hacer cambios al menú, por lo que se darán a la tarea de platicar con la encargada del comedor para ver qué cambios se podrán hacer para mejorarlo. Así es, lo más fuerte son para lo que son alimentos calientes y fríos de los Cendis, Cendis, DIV, escuelas, y pues para lo del cerezo, ¿no? Sí es un poco pesado, pero bueno, pues ahí estamos. El presidente municipal tiene la instrucción también, ¿no?, de apoyar y de seguir apoyando y todo, y ahí sacamos, vamos sacando adelante el comedor. No, no, yo no creo que haya ningún problema, voy a checarlo, ¿no?, qué bueno que me dices, pues llegaremos a ver qué podemos hacer para darle seguimiento y para que no vuelva a suceder esto. De la misma manera, No García abundó sobre el caso de quejas de trabajadores del comedor que señalan que tienen horas extras trabajadas y hasta la fecha no se les ha devuelto el día o pagado con el temor de que si lo reportan aseguran que la encargada puede hacer que les den de baja. Mira, sí, por lo general hay dos maneras. Algunas veces piden ellos sus días económicos, vamos a decir así, pues para no generar o erogar un dinero, o piden lo que es el pago de, ya depende de cada escenario, ¿no?, que nos pase, en este caso del comedor, que nos diga la señora, pues trabajaron tantos días y ya nosotros se le pasan recursos humanos, yo lo autorizo, se le pasan recursos humanos y ya recursos humanos hace el pago correspondiente ahora sí que en las quincenas venideras. Pues mira, la verdad, al contrario, agradezco pues estos comentarios que nos hacen los mismos trabajadores, les pedimos que se acerquen a una servidora, ahora sí que ustedes saben los horarios de trabajo y aún así estamos disponibles, pues para alguna cosa que pudieran checar con gusto nos avisan o me avisan en especial y yo le doy seguimiento para esto. ¿Hay criterio, no hay represalias? Claro, no, para nada, para nada, no tiene por qué haber, por así que al contrario, ¿no? Si hay algún detalle que haya que comentar, por favor, adelante, me lo pueden decir y yo lo checo personalmente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.